Ignacio Petrovino, bueno Nacho, se rescata un punto sobre la hora en una cancha complicada, con un trámite difícil, ¿no? Sí, la verdad que sí, por ahí fue un partido parejo, creo que era injusto que nos vayamos abajo en el marcador e hicimos un partido correcto para lo que fue el encuentro y bueno, ellos se encontraron con el gol y por suerte pudimos empatarlo, un partido difícil, una cancha difícil y bueno, nos vamos con un sabor amargo pero a su vez nos llevamos a la sensación de que por lo menos nos llevamos algo y bueno, como te dije antes, no nos vamos abajo en el marcador Aparte de alguna manera era irse con una derrota, se viene algo lindo con la Copa Argentina pero la cabeza de ustedes estuvo todo el tiempo puesta en el partido, pero bueno, las cosas no resultaron pero también apareció ese temple de este equipo de que bueno, a pesar de las dificultades, se sobrepusieron a eso y rescataron, salvaron la ropa por así decirlo Sí, ni hablar, ni hablar, sabemos que bueno, sabíamos que por ahí es una semana especial porque tenemos un lindo partido entre semana, pero sabíamos que lo importante para nosotros es esto siempre el cuerpo técnico sin su hincapié en este partido y bueno, nosotros también sabíamos que esto era muy importante que primero teníamos que pasar este rival duro, difícil y después pensar en lo otro y bueno, la verdad que como te digo, por ahí vinimos a buscar los tres puntos pero como se dio el partido y como se fue dando, creo que bueno, que el empate es justo Muchas gracias Nacho